Ya la parada es mi familia, ¿Cuántas? 10. ¿2 amortes. ¿Eso es un rato? ¿Estas? ¿Estas? Ah.. yo me acuerdo. Pueblos, ya lo sueltes. Pueblos, ya lo sueltes. Para, ¡se está! la ah 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 an ah ah es el rey de la vida visita la visita la asocaron ¿Y yo? ¡Ok lo hella! ¡Vamos! 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 ¡Siene la 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 la! ¡Vamos! ¡ another! ¡Saga, ya si!, ya no! ¡Nos con los ojos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 aqui la cara la cara la cara 1 1 Vamos a ir Ila, veste, veste ажу Ila, tira Ila, tira Finally No Ila Pero que la hará. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!